Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Creo que eso le tendríamos que preguntar a Gabriel. Yo no creo que esto marque una ruptura. Ha sido clara también los procesos y el proceso en el que él de manera personal se encuentra en estos momentos. Sabemos también que hay varios candidatos que están amparados por una persecución política que se está dando en estos momentos. Me queda claro, yo estoy apelando también a la consideración de la ciudadanía porque es importante tener el contexto de los tiempos. Es una situación complicada, pero el tener claro el deber ser y el deber hacer, eso es lo que garantiza el funcionamiento. Yo no considero que legitime nada. Estoy diciendo cuál es mi postura. El hacer el trabajo de lo que me compete ya como presidenta electa dentro del proceso de transición es lo que marca la ley. No estoy incurriendo nada en ninguna cuestión que amerite avalar un fraude electoral que nosotros lo hemos manifestado así como un fraude electoral. Presidenta, ¿es alguna ruptura? Luis Miguel Barbosa cuenta con todo mi respaldo, así lo he manifestado, no solo en mis declaraciones, sino en el acompañamiento que le he dado en las ruedas de prensa, en el mismo acompañamiento que me tocó desde el proceso de la campaña, en contribuir en esa suma de votos para toda la coalición, en hacer lo propio en la defensa, en el estar ahorita también de manera constante en estas ruedas de prensa manifestando los avances de la impugnación. Bueno, respeto también las líneas nacionales y respeto también la encomienda que nos hizo Andrés Manuel la semana pasada diciendo que nos comportáramos a la altura como servidores públicos y que nos comportáramos de forma institucional. Repito, lo que se me está marcando a nivel nacional también en la reunión que tuvimos la semana pasada y respetando los tiempos. Bueno, somos la cuarta ciudad más importante, la zona metropolitana que tiene que incidir de manera activa en la toma de decisiones, sobre todo en materia de seguridad, con la autonomía que guarda el ayuntamiento, que esa es una gran ventaja. El ayuntamiento es el único órgano de gobierno que mantiene esa autonomía y en ese mismo sentido y en esa misma línea van en otros procesos. También las entradas en funciones de cada posición varía, el tema del municipio es un tema que urge en las fechas que se están marcando, en poder participar de la ley de ingresos que es algo importante, es el tener claridad en la visión. Sabemos también que Andrés Manuel nombró a un coordinador estatal de desarrollo social y para poder incidir en ese trabajo que se va a hacer, que lo encabezará para el caso de Puebla Rodrigo Abdala, tenemos antes del 10 de septiembre para poder participar, es decir, nos toca ya estar trabajando en ese proceso, porque eso lo tiene claro Andrés Manuel, lo tiene claro Rodrigo Abdala, lo tienen claro los miembros que conforme a las fechas vamos avanzando, no hay ninguna ruptura, reitero mi solidaridad y no temo que se me relegue por esto, ya estamos en las funciones de transición y el gobierno es para todas las funciones del partido, es muy clara la línea. Presenté también el tema de los tiempos, desde luego que el ambiente es tenso, la indignación sigue todavía a flor de piel, se siente una indignación, a mí me tocó experimentarlo y se lo mencioné también al gobernador, a mí me tocó experimentar y a mi familia que estuvo en el proceso de defensa electoral, los indicios de violencia, todos los comicios de violencia que se dieron el día de la elección, que si sabía o no lo sabía, no lo sé, pero que sí ha sido la experiencia más violenta y que me pronunciaban contra toda forma de estos actos, el ponerle en contexto. No hay ruptura y no, no me reuniría con Marta Erika, la semana pasada después de la reunión que tuve con Bank, también me habían hecho la pregunta, se abría la reunión con Antonio Gali, mencioné que sí, bajo el sistema meramente institucional, una vez revisada la línea nacional, se dio lo de Andrés Manuel y entonces ahora en consecuencia participo. Y con el tema de Marta Erika no, hasta que se resuelva, me han hecho también la pregunta y el planteamiento que ella tiene ya su constancia de mayoría, al igual que yo, pero no estamos en las mismas circunstancias. Ella tiene impugnada la elección, yo no, no, no se ha acercado, no se ha acercado, pero mando el mensaje de igual manera para que sepan. De todos modos yo tengo claro que el trabajo que nos va a tocar hacer con el gobierno estatal, nosotros confiamos en que la impugnación va a permitir que se respete el resultado y lo que la ciudadanía había decidido y es que la coalición, juntos haríamos la historia, había ganado de forma contundente también el Estado. Sabemos que en Puebla tenemos un C4, el C5 que es la zona metropolitana que estamos incluidos porque además en la plataforma que presentó Andrés Manuel de Amlópolis viene el tema de las zonas metropolitanas, nos corresponde como cuarta ciudad más importante el tema de seguridad y articulado, sobre todo en esta precisión que hago de que la infraestructura, la inversión, en gran parte la ha hecho el municipio de Puebla y ahí es donde está despachando la Secretaría de Seguridad Municipal. Entonces es importante tener claridad en ese aspecto. La respuesta fue favorable, fue una reunión cordial e institucional, meramente institucional. Se aclararon estos aspectos también de la postura política, de lo que es mi postura política. Él la entendió de esta forma, así me lo hizo saber, respetuoso de lo que está marcando la ley, respetuoso de la línea que también le hizo saber a Andrés Manuel López Obrador en la reunión que sostuvo y favorable en el tema de que me estará dando fechas para que yo pueda participar entonces en la próxima mesa de trabajo en materia de seguridad, como municipio, como presidenta electa y en el recorrido del C5. Durante campaña recordarán que estuve mencionando parte del diagnóstico que llevábamos y que el tema del C5 estaba funcionando con tecnología que no se estaba aprovechando al 100%. Entonces es importante también tener identificadas esas áreas y dejar claridad. Otra cosa que quiero precisarles, además de que ya mencioné, inicio estas actividades de forma institucional porque entro en funciones el 16 de octubre, pero para poder participar, lo mismo que le comenté al presidente Bank, poder participar en lo que es la elaboración de la ley de ingresos, en materia de seguridad principalmente tenemos hasta antes del 4 de octubre y en el tema de los trabajos de desarrollo social para el municipio de Puebla, igual con el presidente Bank, tenemos antes del 10 de septiembre. Y muchos de estos trabajos él los lleva en coordinación con el Estado, por eso era importante también no dejar pasar el tiempo, nos está corriendo a nosotros. ¿Pero pregunta? Todo pudiera aparecer, todo podría pasar. Yo me he conducido con el proceso de no suponer nada, de no dar por hecho nada, de no tomarme las cosas personales y de romper el paradigma. Sí le mencioné al gobernador que tengo claro que él tuvo una reunión, desconozco bajo qué idea o bajo qué propósito tuvo una reunión previa con Marta Erika, le solicito que el tema que trabajamos de manera particular nosotros, que fue meramente institucional, se aborde de forma distinta, de manera aparte, en comunicados diferentes. Él me mencionó que sin ningún problema, que el tema y la reunión que se estuvo fue en otro tema, que no compete en el trabajo que me va a tocar hacer a mí como municipio. Y en el tema del partido, esta reunión, el día de ayer la comenté, la platiqué con Gabriel Biestro. Saben que tuve también comunicación directa a nivel nacional con los canales de comunicación de Andrés Manuel López Obrador para mencionar la postura institucional, verificando que fuera en la misma línea de lo que ellos habían platicado la semana pasada. Y así lo manejé en ese mismo escenario. Reitera Gabriel el tema de la solicitud como militancia, pero me corresponde aclararle también a la militancia que no se ha violentado, no se cambia la postura en cuanto a la impugnación de la elección. Eso es parte de nuestra formación crítica además, y que va a ser necesaria durante todo el proceso de la administración, y que yo también pediría, que yo misma haré conmigo misma y pediré a la sociedad civil que lo hagamos, siempre en el sentido de construir, que sea siempre esa crítica que podamos irle aportando todos, y que tengan la certeza de que las cosas se van a hacer dentro de lo que marca la ley. Yo puedo tener mi propia postura personal, soy activista social, puedo tener mi propia línea de lo que yo creo que es lo más conveniente. Pero al final del cuentas me toca atender la demanda social, que puede ser en muchos de los casos no necesariamente la línea que es mi línea, pero hoy gobierno para la sociedad, yo lo mencioné, para mí ha sido todo un honor haber contado con el respaldo en los votos, soy la servidora pública, soy la trabajadora de ustedes, solamente estoy atendiendo la demanda social. 10 puntos muy puntuales, que es pedirle que se me incluyan las reuniones del Grupo de Coordinación de Puebla de Seguridad. 2. Revisar el estado que guarda el gasto de Fortaseg, así como los tiempos de la administración de los recursos pertinentes. 3. Conocer el estado que guarda la licencia oficial colectiva de portación de arma de fuego número 38, en lo que se refiere a la Policía Municipal en la capital poblana. 4. El diagnóstico de la Fiscalía General del Estado respecto a la presencia del crimen organizado en la ciudad de Puebla. 5. Control de confianza de mandos altos y medios de la Policía Municipal. 6. Coordinar acciones para operación conjunta entre la Secretaría de Seguridad Estatal y Municipal durante las semanas que me tocará estar como gobierno municipal y con él como gobernador. 7. La solicitud de un recorrido en lo que es el C5. 8. La revisión del convenio entre gobierno del estado y el municipio de Puebla respecto al gasto ejercido para la construcción del C5, tomando en consideración que esta instalación tiene en su interior las cabinas de despacho de la Policía Municipal, DERI, y de la oficina del secretario, y esto es fuera de la ciudad de Puebla, es decir, está en Bonclan 5, en esa zona limitrofe. 9. Conocer el estado que guarda el registro del personal policial de la ciudad de Puebla en la Plataforma México. 10. Coordinar la reunión con el Poder Judicial del Estado de Puebla y la Fiscalía para revisar la implementación del sistema penal acusatorio y su impacto en la incidencia delictiva delacional. Hay dos planteamientos que he estado dejando claros, que también se los hizo saber al gobernador Antonio Gali en estos momentos, una que es mi postura institucional, ya como presidente electa, tomando en consideración que me toca entrar en funciones el 16 de octubre, que vamos a estar trabajando con el municipio, con él como gobernador, durante casi tres meses, en lo que entran en función las demás figuras. Y bueno, el tema de la transición es prioridad en varios aspectos, sobre todo en el tema de seguridad, que era un punto muy importante, respetando y siguiendo la línea nacional que ha marcado Andrés Manuel. Él tuvo la reunión ya con ellos la semana pasada. Nosotros también tuvimos la de presidentes municipales, donde dejó muy claro nuestro compromiso y nuestra obligación como servidores públicos. Si bien hemos sido durante estos años la oposición, hoy somos la oposición en el gobierno y nos corresponde atender la demanda social y las exigencias y compromisos que hicimos durante la campaña, por eso era importante también, además de respetar los tiempos y la línea nacional y que hubiera esa reunión, ahora hacer lo propio. También le dejé clara mi postura política, mi pronunciamiento y mi posición política es la misma línea que se ha manejado a nivel nacional. En el caso de Puebla sabemos que ganó la coalición, juntos haremos historia, que el candidato Luz Miguel Barbosa ganó la elección, que hay muchos indicios en el tema del fraude electoral, que está una impugnación y que estaremos esperando la resolutiva del tribunal electoral. Así como lo planteó Andrés Manuel, en la reunión que él sostuvo la semana pasada fue en la misma línea el tema de seguridad, el tema de trabajo que ha hecho el Estado y a Andrés Manuel le dejó clara también la línea política, que es la misma que yo he estado reiterando ahora en medios de comunicación y a la sociedad civil en general. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.